Mucho antes de empezar a gestionar, creo que, como siempre me imaginé, fue haciendo fotografía y video. Recuerdo mucho sentirme como muy inspirada, proyectarme como futuro haciendo proyectos fotográficos. Creo que en ese momento, que estaba haciendo fotografía para la Fundación Cultural Crearte, que es la fundación de mi mamá, y haciendo fotografía para otras organizaciones de artes escénicas, empecé a ver a mi mamá gestionando proyectos. Y creo que esa es como la primera cercanía que yo tuve a la gestión de proyectos, fue verla ella gestionando. Cuando hablamos con Víctor Galeano, el cofundador de Baudó, de la posibilidad de hacer esto, creo que tuvimos una conversación donde él me decía, ¿por qué no montamos un espacio propio? Y luego eso implicó muchísimas cosas. O sea, decidir montar Baudó fue también como, bueno, pongamos todo esto que yo vi de mi mamá y que aprendí también de otras maneras en práctica para poder aterrizar ideas que nosotros teníamos desde el periodismo. Como que yo tenía, por un lado, la pasión de lo que quería hacer, de la fotografía, del periodismo y demás, y otro lado, como esa habilidad de saber poner una idea coherente para gestionar recursos. Cuando yo estuve en Amazonas hace ocho años, bueno, estaba justamente haciendo un trabajo fotográfico, un trabajo audiovisual, y se iba a terminar en multimedia. Y haciendo ese trabajo, bueno, estamos en compañía de Víctor, como seguíamos hilando esta idea de vamos a hacer Baudó, bueno, no se llamaba Baudó en ese momento, simplemente vamos a tener un espacio. Y esa idea se hiló fuerte ahí porque decíamos, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a financiar este tiempo que hemos estado acá en Amazonas? Como el trabajo respetuoso que nosotros queríamos hacer. Y luego decir como toda esta idea, por más ambiciosa que nos pareciera, por más angustia que nos diera como estar como en esa situación de solicitar una financiación, sí tenía la posibilidad de llevarse a cabo. Un reto mío de la gestión fue darle, o sea, tener que trabajar mentalmente para entender y asumir el valor que tiene el trabajo mío como gestora, pero también el del resto del equipo de trabajo y decir, bueno, si queremos un proyecto ambicioso, queremos un proyecto grande, que tenga impacto social además, pues la gente debe recibir un pago digno y eso implica hacer unos presupuestos enormes y saber que en el momento de convencer también se está, del convencer a un financiador también se está valorando ese trabajo y pienso que hay ese reto de decir, no tengo miedo de decir que este proyecto ambicioso vale lo que vale, ¿cierto? Porque es lo que es. Yo creo que hay unos momentos específicos en los que yo me siento muy tranquila y cómoda y como una recarga de batería. Y cuando estaba en la universidad era ir en el bus, los trayectos largos de bus, siempre me daban como ese espacio de estar tranquila e imaginar, o sea, como a mí ese momento de imaginar, como de proyectarme a cosas, me recarga mucho la batería. Para mí ir en el bus era un momento creativo, siempre fue un momento creativo. Como lo que para mucha gente es como la ducha, para mí es los trayectos como largos de recorrer. Y en esos espacios a mí me han surgido muchas ideas y yo siento que cuando no está funcionando, necesitas espacio como de silencio y de estar solo y yo siento que ese recorrer me ayuda un montón a refrescar. Ahora, en esta época, ha sido mucho ese proceso de hacer dormir a mi hijo Agustín. Entonces, cuando yo acuesto a Agustín y él casi no le gusta dormir, duerme ya toda la noche pero casi no le gusta, entonces hay como una hora más o menos en la que yo lo acompaño a vivir ese proceso y que casi siempre yo estoy en silencio. Y no me puedo quedar dormida tampoco porque tengo que seguir mi día, ¿cierto? Entonces, en esa hora que yo estoy ahí, como ese silencio, es casi que como lo que yo vivía en la universidad del recorrido en el bus, como decir, este es un momento en el que yo puedo imaginar. Y si yo tengo esa posibilidad de imaginar, siento que todo es posible y no estoy ahogada en el problema que esté en ese momento. Yo a pesar de, digamos, enfocar casi mi 100% de energía laboral a Baudó, pues hay cosas que quiero hacer de proyectos personales, por ejemplo fotográficos, y son cosas que van muy lento. Lo que pasa es que lo imagino y me levanto y entonces escribo alguna cosa o dibujo alguna cosa o lo tengo por ahí guardado y luego a los tres meses avanzo con la búsqueda de archivo de una cosa y lo guardo y al año digo, ¿por qué no he hecho esto? Y vuelvo y, digamos, como hay distintos tipos de procesos, pero lo que está ligado al contenido de Baudó, pues menos mal está como muy delimitado. Entonces a veces si esa imaginación, a pesar de estar muy volada, pues tiene que ver y está anclado como a lo que tenemos en este momento. Se puede uno dejar llevar por el impulso de eso que apasiona y que sueña. Gobierno de la Ciudad, Pereira Capital del Eje.